hola chicas hola que hay de nuevo? bueno es que les voy a contar algo, me salió un chico muy maravilloso y me encanta otro pero más guapo y me encanta más pero como es bueno es algo moreno siéntate para que nos cuentes todos los detalles porque tenemos que contarte también, bueno es moreno es algo medio alto pelo crespo y es simpático y se ve que es algo romántico pues yo también acabo de hacerme un lado de otro pero o sea no de otro no lo tomen así sino que algo como que me atrae más pero no sé el otro también es que estoy muy confundida no sé pero uno es detallista y el otro me encanta bueno entonces por el que te guste más entonces con este andar qué te parece? pero si andas con dos y yo también no sé bueno los dos que tengo me encantan me fascinan son algo guapo, un mes musculoso, alto y chele y me encanta y adulto ¿y vas? a ti son... y son robacunas pero? pero... pero... ¿quienes son? ¿como son? chiquito chiquitos pelitorantes chavalas pero no se han puesto a pensar si imaginan si algún día se nos... a juntar los dos, cada uno se hace y nosotras y si nos verás aquí, ¿qué podría pasar? ¿Para qué podría ocurrir una tragedia ahí? Sí, pero nosotros no tenemos culpa porque... ¿Ves? Si ellos los buscan, nosotros vamos a aprovechar la oportunidad. No, no, no. Ya me está dando miedo. Tengo que acabar con esto. No sé cómo le voy a hacer, pero en serio, deberíamos de hacer eso. Acabar con uno, de seguirnos con uno porque esto se va a poner chivo. No sé, pero es que yo no quiero cortar a ninguna duda porque los dos me fascinan. Me van a matar. Me van a matar. Y vos te van a echar presa. Las cosas más fundamentales de mí, ¿sabes cuál es? Dime cuáles son. Salgo con alguien, mira. Es una chaparrita, pero qué sexy. Me contaron que te conseguiste otra. Picarón. Por cierto, aquí hay unas muchachas bien guapísimas. Y yo estoy saliendo con una de ellas. No sé. No me digas. Te está volviendo, no sé, picarón. Picarón. Más o menos, digamos, ¿no? No veo movimiento de nada. Completamente. Oye, tú. Tienes un segundo. ¿Qué, Cherny? Este es mi novio. ¡El mío también! ¿Qué, Perro? Vení. Vení, vení, vení. ¿Le digo yo o le digo? Yo. ¿Aquí hay chavala que te viva guapa? Como que te gusta, yo no es que tu novia. Mira, ven. Calla, yo no sabe nada. ¿A la de buzo rojo? Sí. ¿A la de buzo rojo? ¿Cuál es buzo rojo? Para la pata negra, eh. A la de buzo rojo. A la de buzo rojo. A la que te viva primero. ¿Y vos? A mi es el buzo rojo. Dale pues. Mueve, te vamos a lo carajo. Déjale. Corre, corre. Movete, movete. ¿Qué es la policía? ¿Qué es la policía? ¿Ah? ¿Aquí chavala? ¿Qué es la policía? ¿Aquí chavala? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Sí? Aú también allá. No, 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 no. aquí está el chorro azul está recorre yo le mando decir para el chorro bueno, diles que vengan aquí a donde nosotras que se vengan me dijeron que me dijeron que están buenas las tres me dijeron que están buenas están buenísimas dios que fuéramos si, dios que fuéramos y dios que fuéramos gracias gracias si, dios que fuéramos dame sus hijos ahí dame sus hijos que estés listo buena, hey, buena siento como que madre como un barco vaya madre síganme chavalos i often pray before i lay down by your side if you receive your calling before i awake could i make it through the night you missed the night mira van a presentar una pelleta genial en el cine porque no me llevas bueno, de hecho de eso venía después de decirlo ajá, bueno es que lo que pasa es que tú sabes te andabas enojada conmigo yo también te quiero bueno, sí sí entonces iría entonces iría por favor, tú es que te dices claro que sí, soy única un día que sea muy genial para ti te quiero llevar al mar ay amor yo no conozco el mar me encantaría conocerlo contigo igual a mí, contigo mi amor para que pasemos la noche no no, no malinterpretes la situación sí, pero me encanta bajo las estrellas qué hermoso sería genial para mí un día inolvidable quizás sí, ojalá que sí pero bueno, tendría que inventarle algo a mis padres ya sabes pero supongo que sí me encanta ay mi amor ¿qué haces por acá? hago muchas cosas como pensar en ti ay sí, mi amor yo también pensé piénselo ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? ¿puedo hablar? ¿por qué haría todo lo que quiero? en el mundo por eso en escuelas pasé todo el día haciendo cosas muchas cosas por ti suspiro por ti me muero bien, las clases que está pegando dime por qué llores de felicidad y por qué te ahogas por la soledad oh, ¿qué te pasa ahí? ¿qué te pasa a vos de ti? un anillo que tiene un diamante que estaba en la joyería ¿cómo está la noche? mi amor ¿qué? ¿qué está pasando aquí? sí, ¿qué pasa aquí? ¿y este quién es? estar vemos en la vitrina viste la que estaba al presidente ahí ¿no? eh, 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 eh ¿qué tal estás haciendo? es mi novia ¿qué? disculpa este tipo es tu novio ¿ya? es su novio ¿por que, eh? ¿qué te pasa? sí él es mi novio perdón voy a explicar por favor déjenme explicarle aquí no hay nada que explicar este problema se realiza ¡no no no! Esperen, esperen, el que gane con ese me queda ¡Espérate, me lo voy a bajar! ¡Ay, no! ¡Ostras! ¡No! ¡No! Espera, espera, dale, dale ¡No! 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 ¡No para, ya, perdón! ¡No me hagas la tienda por el c... ¡Déjame! No. No, no, no. Oye, hermano. ¡No! ¡Ay, no, señor, no! ¡No! ¡Nunca me voy a perdonar esto! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjame! 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 Pero ¿qué tal? ¡Déjame! No me ames, pues te has sufrido en este corazón Que se llenó de mil infiernos No me ames para que olvidarte De tus días grises Quiero que me ames solo por No me ames tú y yo volaremos Uno con el otro y seguiremos siempre juntos No, 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 Ken No, por favor, no, no Por favor, resiona, por favor Te amo No, no, no No, no No, no No Por su culpa he empezó todo esto ¿Por qué? No te he empezado por tu culpa Amiga Amiga Esto en realidad no fue todo el mundo de ellos Fue nuestra culpa por jugar con los sentimientos de dos personas Ellos solamente en verdad nos querían y nosotras provocamos todo esto Es cierto lo que dices, amiga, por eso se nos fueron nuestro amor Se rompió, se apagó Pero nunca se rindió Y entre estrellas de cartón Perdí la ilusión